Hace esto en el asiento de el cine que teníamos, saca una p*** y se la pone así y me dice ¡Ya! La verdad detrás del matrimonio de Alma Cero y Edwin Luna. Infidelidad y escándalos. Obviamente fue una relación narcisista completamente y cuando lo hablé con la psicóloga me dijo no, no, él no es un narcisista integrado, es un psicólogo. Alma Cero rompe el silencio. Viví una pesadilla con Edwin Luna. Reina, o sea, después de lo que yo viví, esos cinco años oscuros de mi vida, que te estoy... Es la primera vez que digo esto. Pero ya me canse. Sale a la luz el tormentoso matrimonio de Alma Cero y Edwin Luna. Tenían dos meses de casados. Cuando él le pidió que se fuera de la casa, una tercera persona ya se había metido en su matrimonio. Alma Cero pensó que había encontrado al hombre de su vida, pero terminó viviendo una verdadera pesadilla a su lado. Todo comenzó cuando Alma formaba parte del Sabadazo. Fue ahí donde conoció a Edwin Luna, el vocalista de la Tracalosa de Monterrey. Ella había pasado por una temporada muy oscura de su vida. Así que cayó rendida ante los encantos y romanticismo del cantante. Sin imaginar, que viviría un calvario aún más peor. Alma era 13 años mayor que Edwin. Y si bien ella pensó que la diferencia de edad no afectaría, luego terminó pesando. Ella confesó. Yo nunca pude quedar embarazada por mi edad. La única vez que lo hice perdimos al bebé. Estaban tan enamorados que decidieron sellar su amor frente al altar, en una íntima ceremonia en la que solo estuvieron ellos dos y el juez. Pero ese día marcaría el inicio del fin. Enseguida de la boda, el cantante fue a una gira por Guatemala. A la cual Alma estuvo invitada. No obstante, ella empezó a notar detalles extraños. Sus días de trabajo empezaban a las 7 de la mañana. Y terminaban a las 12 de la noche. Alma trató de mantenerse optimista. Sin embargo, la realidad es que, mientras ella lo esperaba pacientemente, él se refugiaba en los brazos de otra mujer. Y cuando el viaje llegó a su término, él la amedrentó con quitarse su vida, si no rompían con la relación. Así que, tomó todas sus cosas, y se regresó a su casa sin importarle nada más. Al poco tiempo se enteró de su nueva relación. Pasó por una fuerte tristeza y ansiedad, pero la terapia y el amor propio, le ayudó a sanar todos sus pesares. A pesar de que ya lo perdonó sabe que existe el karma. Y nadie se puede librar de él. Luego de terminar el matrimonio, Edwin Luna comenzó a salir con la modelo guatemalteca Kimberly Flores. En 2019, la pareja se casó en Monterrey, y de su unión nació su hija Gianna Luna. Pese a que, Edwin Luna y Alma Cero, afirmaron que habían sanado los inconvenientes del pasado y que, incluso, habían limado asperezas tras su divorcio, la actriz ha continuado dando detalles de la relación que sostuvo con el cantante, lo que no ha sido del agrado de éste. En marzo de 2019, en un video que publicó en sus redes y que posteriormente eliminó, Alma Cero declaró. No creo que haya sido culpa de Kim, las mujeres nos dejamos enamorar y creemos lo que queremos creer, yo no puedo juzgar a nadie, pero sí fue muy obvio que ella supo que se metía en un matrimonio, y decidió quedarse con Edwin. Dicen que por mujeres como ella, pierdes maridos que no valen la pena mantener. Actualmente, Alma Cero se dedica a su carrera, y poco a poco le dio paso de nuevo al amor. Alma Cero termina una relación de una bonita amistad con Verónica del Castillo por un hombre. Fue muy claro cuándo empezó él su relación, cuándo empezó él su relación. Termina una relación, a los dos meses me busca. Salió del clóset Alma Cero, ¿quién será este hombre? De que si me dejó de amar o no me dejó de amar o me puso los cuernos. No sé qué pasó por su cabeza. En días pasados se dio a conocer la noticia de que Verónica del Castillo había abierto su corazón, y estuvo confirmando su actual relación con René de la Parra, quien incluso hasta hace unos meses atrás había sido pareja sentimental de Alma Cero. Esta noticia evidentemente estuvo sorprendiendo muchísimo, luego de que Alma Cero se dejara ver tan enamorada de este mismo hombre en la tercera temporada de Inseparables, por lo que esta vez esta famosa actriz estuvo hablando al respecto y confirmó que ella fue la que los presentó. Y es que ante el revuelo que provocó la hermana de Kate del Castillo por su nuevo romance, ahora la también conocida actriz por su participación en la serie María de Todos los Ángeles, y que incluso en su momento habló de boda con Parra, decidió romper el silencio y externó su postura al respecto con esta relación. Yo tenía una amistad con Vero, pero bueno, cada quien tiene sus códigos, ¿no? Y es que evidentemente Alma Cero estuvo siendo cuestionada sobre si su amistad con Verónica del Castillo continúa, o que si por esta razón había quedado en el olvido. Incluso también le estuvieron preguntando a la actriz si Verónica y René iniciaron su romance cuando ellos ya habían terminado. Pero lejos de hablar mal de su expareja, cuando la prensa le estuvo preguntando sobre lo que piensa de este nuevo romance de los famosos y la forma de conducirse ante la vida, Alma estuvo compartiendo su visión sobre eso. Y cuando la vida me pide que salga de la vida de esa persona, yo hacia afuera me vuelvo muda. Y es que finalmente Alma Cero dijo encontrarse notablemente tranquila ahora que se encuentra en otra etapa de su vida, y agradece también el aprendizaje que sostuvo con su relación con René. De hecho se sabe que la relación entre Verónica y René va notablemente en serio, al punto de que ellos ya conviven juntos y con sus respectivas familias. Incluso se les ha visto asistiendo a reuniones y compartiendo felices momentos con ellos. Y ahora entonces Verónica del Castillo no solamente presume su amor, sino que también se encuentra disfrutando de esta nueva etapa en su vida personal. Lo cierto del caso es que como bien dicen las abuelitas, amigo es el ratón del queso y sin embargo se lo come. Y todo indica que esta fulana amistad entre Verónica del Castillo y Alma Cero realmente no fue tan fuerte como para dejar pasar a un hombre que justamente... Fue en el 2017 cuando Alma Cero y Edwin Luna confirmaron su divorcio después de un matrimonio muy fugaz. Todo indica que el líder de la tracalosa de Monterrey le puso el cuerno a la actriz y comediante, con nada más y nada menos que su actual esposa Kimberly Flores. Ya han pasado varios años, Alma Cero está feliz de la vida con una nueva relación y habla sin pelos en la lengua de su ruptura con Edwin, la también actriz de teatro musical. Aseguró que ella se casó por tonta, haciendo un pequeño chiste acerca de su relación fallida. Alma ha mencionado que en varias ocasiones le recuerdan a su expareja, pero que ella...